El colectivo Minotauro Azul, asociado siempre con Artemisia, juega con lo figurativo en la palpitación de sus colores. Nos encontramos con la expresividad y la emoción. Ahí donde percibimos una forma masculina, podríamos ver también lo que la excede, lo que la excede en la articulación, en sus fisuras, en su dorado fondo irreverente, igual la forma que se repite en la marea en virtudes que no pretende alcanzar la representación correcta, la imagen ideal, aunque se trate de un hombre, de un animal o de una estrella, sino más bien de una defensa de la fragilidad del mito en su transferencia temporal por Corea. Esto, como saben, es la inauguración de la exposición La Materia de los Sueños, que está hecha de dos colectivos, el Minotauro Azul y Artemisia. Son dos colectivos conformados por 10 artistas plásticos de Italia, España y Zacatecas. Esto nos da mucho gusto ser portadores de este mensaje porque ustedes saben que el arte siempre es un mensaje y en este caso intercontinental, lo cual agradezco a la doctora Torita Vega, que es la coordinadora de este proyecto y al maestro también Emery Rodríguez, que son ellos los portadores de estas obras.